Bienvenidos chicos y chicas a mi canal, al tocador de Saray, yo me llamo Saray y ayer fue mi cumpleaños. Vale, yo no quería grabar por este motivo, sino quería grabar por el motivo de hoy, porque hoy nos vamos a reunir todas las 6 amigas y quería grabaros pues como nos encontramos, porque es la primera vez que quedamos todas juntas después de un año y pico que llevamos un grupo de Instagram y de WhatsApp, de maquillajes, retos y todo eso, pero nos hemos convertido en hermanas, inseparables, así que hoy lo quería grabar hoy porque lo celebramos hoy, pero ayer me dieron una sorpresa a mi, mi madre, mi hermana, mi marido y me trajeron a unas amigas mías, me trajeron una tarta preciosa y todo bueno, mientras yo me maquillo, me arreglo y todo para el día de hoy, os voy a dejar lo que me pasó ayer y ahora vuelvo. Chicas, el día de a tocar de Saray. ¿Y Saray? No está. No está. No está porque es que le vamos a dar una fiesta sorpresa. Ella se cree que viene a casa a comer una tarta y la tarta va a ser un poco especial, ¿vale? Ya la veréis, es preciosa. Y van a venir unas amigas suyas, unas primas suyas, para acompañarle para comer la tarta, que ellas no saben nada. No se ha podido más gente, pero bueno, pero esto es así como muy familiar. Así que lo veréis todo en su canal, ¿vale? Darle al botoncito y todo eso que se hace, ¿vale? Dentro vídeo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que le esperamos todos, cumpleaños feliz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno chicas, apuesta sorpresa tan preciosa me hizo mi madre La verdad que estoy súper emocionada He visto un trocito, la verdad que estaba un poquito mal grabado Porque era algo que no me lo esperaba Y lo grabaron con el muelle de mi madre, con el de mi padre Pero bueno, la verdad que fue súper especial Y ahora me voy camino hacia el McDonald's A reencontrarnos Todas las amigas del Instagram Así que nada, de verdad que estoy súper contenta Y nada, en un momento Nos vemos Bueno, pues por ahí vienen Las Tardonas Mi prima de Leopardo Que caga de Leopardo también La chica West Mi Kailin Gitana ¿Cómo va así, no? Sí, no sé ¿Cómo va? Sí, ves la cabeza, guay Ay, qué bonita, ¿no? ¿Sí? Ay, qué sí Pero que falta una cosa ¿No? Sí A ver Que falta una cosa A ver Falta una, ¿no? Bueno, Elena Elena Que también es tuyo Que estaba trabajando y ahora estaba en casa Que queríamos A verle confiado ¿Vos sabréis todas, no? Obvio Todas 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 ¡Esto nos pide el tiempo viviéndose! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todo! ¡Te deseamos todo! ¡Da igual! ¿Cuál es el niño Alba? ¡Este! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡De las amaras! ¡De las amaras! ¡De las amaras! ¡Cumpleaños! ¡A mí también! ¡Venga! 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 ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡De la Yesenia! 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 ¡Gracias, amor mío! ¡Sí, verdad! ¡Me encanta! ¡Adelante de Dios! ¡Qué bonito! Mira, qué bonito! ¡La Yesenia! ¡ четыra! ¡La Yesenia! ¡Eres marrones! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Voy a Sara! ¡Bravate! ¡Córreme, dame un beso! ¡Oh, dañita a mí! ¡Ay, qué bonita! Me ha pegado más. ¡Má! ¡Má! ¡Sigue aquí, guapas! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Má! ¡Má! ¡A la mierda! ¿Cómo ayer? Como ayer. ¿Quieren que ha regalado algunas de las zapatillas, hago así a la mierda y la aguanto que van con un tipo pulcro, frente a ella? ¡Má! ¡Mi mamá! ¡No me maten los fallitos! ¿Ya? ¡Venga! Voy, voy, que me voy a poner esto. ¿Qué me gustan hecho? ¡Má! 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 Se mataba, se mataba, se mataba. ¡Cantar, qué bonito! ¡Ahora! ¡Ay, qué bonito! ¡Es lo que me gusta a mí! ¡Que es del alba! ¡Que es del alba! ¡Que es del alba, del alba, del alba! ¡Hostia, guapa! ¿Con tu ton? ¡No, con su ton no! ¡Con el mío! ¿Cuál? ¡Acá hay más, acá hay más! ¡Tío, espera! ¡Ay, lo que me gusta a mí esto, padre! ¡Vamos al baño y lo ponemos! ¡Rosy, Ken! ¡Rosy, Ken! ¡Rosy, Ken! ¡No te pones! ¡Ay, te has pasado en serio! ¡Habéis pasado todas! ¡Mira, encima voy con el morro rojo! ¡Me encanta a ti, Anxir! ¡Preciosa! ¡Hostia! ¡Ay, va, mira! ¡Que te voy a dar un poco! ¡Que va a meter la entrada! ¡Espera, que hay que dar una de esas cosas! ¡Ay, que emoción! ¡Estamos regalos, eh! ¡Ah! ¡Hala, yo no se lo sabía! ¡En serio! ¡A mí también! ¡No! ¡La Leona! ¡La Leona! ¡La Leona, que la lea para que llores! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡Es mío! ¡No, es mío! ¡Es mío, no, no! ¡Las chuchas valen la clase! No, no, Alba La mira de mi alma, de mi corazón No puedo Es que se me despega la pestaña Esta está llorando, pero mirad todas Escojoladas de risas No te lo esperabas, eh, no Pensabas que te ibas a ser menos Dame toallito Escojoladas de risas Muy tanquitipo Cuando sabes que te quieren Ya sabes que eres especial para mi Que deseo de llorar Se quedan en el olvido Que deseo de todo corazón Que Dios cubra este tijero este corazón Y yo podré alegrarme contigo De todo lo bueno que te pasa Creo que tienes mi tijero Esco raro Esco raro Esco raro No se esperaba la Elena, Mela Pa' nada No mi chica Esco raro Esco raro Esco raro Esco raro Esco raro No te la facas Al final pa' que lado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!